Vamos a empezar con un tema en esta noche, la cumbre de los huicholes para niños del olvido. Amosó presente para saludar a los bandamas, bandamas Duc Púa, Simio, Claracil, Palpepino, Chavitos del Desmadre, para las Garfiel, para los de la Roma. Mis aigrados en esta noche, corre la música, a cargo de César Juárez, Kaiser, Angelito Plus, menos luz, licenciado, nos van a dejar ciegos estos camarógrafos. Soy mi sangre fuera tinta, mi corazón tintero diría lo mucho que te quiero. Para Yuridia, de parte de su marido, el Tito, felices 20 años de casados, bandamazo, puro fantasma. Vámonos a bailar, empezamos la música, empezamos el ritmo, la presencia de César Juárez, Unida, Panamá, para el puesto de dulces y ricos coquets y las presas con crema. La cumbia De los huicholes Mis secretarios De la tribu huichola De la la tribu huichola A la tribu huichola De la tribu huichola De la tribu huichola El amor Corris, cebollas, el mamazo Pepe, panamazo. Languanes y rodelas. ¡Oyelo! Carmona. San José Campinino. El gallo TV. Princesas huichonas. Niña Chamoy. Mariclao, bonita. No más palmas arriba. Atalgabacho. Chilo Angelido Plus. Galientengo. Panamazo. Languanes. Chani Panchito San Antonio. Cune Bonofay. Ciudad de Nueva York. Publicidades Rashford. El Niño del Olvido. Amo Zofa, namazo. El famosa Chester. Chicos del barrio. Cubarito San Antonio. Nene Chinda. El amor de su vida. Leti. Tu pequeño sangre. Axel. Grupo Andam. Mario del dos madre. La panicea. Hasta Los Ángeles California. Papá. Mis Goyeros Oficiales. Mis Goyeros Oficiales. Cheney Andolfo. Crucino Grisel. Baila abajo, bonito. Todos los cibernéticos. Gazzaman Damas. Brucci, mamá de mi aniversario. Bachi, Lidia. Ulises. César. De lucha de guerra. Rochi. Malditos Fantásticos. Juanito Chavito Chester. Andalena Dasha. Ay, de loco. Bredo Fandana. Chavito de mi madre. Bredo Fandana. Bredo Fandana. Bredo Fandana. Bredo Fandana. Niño de sabor a daño. Lima para brisas. De cuacanes. Chenguyé. Bebé Camila. Chigachines. Y de sabrositas. Huepa, huepa, huepa. Toda la banda de San Juan a gozar besos. Dos y bandas más. Bredo Fandana. Cuacan, 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 cuacan. Yo te explico un besito. Adiós Solano. Kaiser Mania. Trisa. Juan, Richa. Angelito Plus. Vamos. Con las palmas. Digo Pisteis. Toda la banda de Calderón de Piaga. La banda de los cotidiales. Sabi Rubio Que baila el chorro Murus Inamor Sella Censa Charly Negro Poblano Panchitos Todos San Antonio Tile Vale La Permanía de Guadanes El Laiki Chicos Recreativos Chamangos Fantasma Y ojo De mi chisita Llorando Tepeaga Pugones Yo soy la palmista Daniel Chicos China Day Cocu Marín Chongolane Hasta el cielo Su retoño Que le pega duro Al Bailasos Talibán Adolescentes De sabor De piaga Saludos rápidamente Para recordar A mi toñito Latino Mix Siempre mandaba El caballero De parte de su hermano Aldo Y su papi Mi compadre Toño Publimix Hoy contigo Hasta el cielo Le mandamos un saludo Siempre recordándolo Para mi Mi niña San Manchito Calleguero Sombra Cota En la escala El Chico Vanda Colonia Guasanda La Habana De Scorpion Para saludar De este lado A la hermosa Tania Parece que la vi O no la vi La hermosa Tania Mi Aigara Para saludar A Carmonas Que nos acompañen San José Carpinteiros Palenano Y el Enano Junior Todos los gases 2000 De Nexilda Estamos en su tierra Mi tocallito César El del bonito Nombre Esta noche Vamos a bailar Un tema Nuevecito Calientito Vámonos a la cumbia Con el niño Del olvido Para dar paso Esta noche Cumbia Solitaria En Kaiser Silvia Angelino Plus Ay Lelo Juno y Maru Sin amor Vente a bailar Licenciado Rico 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 Sabroso Super Renegados O cotidianes Pacheco Pachequí El Gogo Costal Pachuquí Enfermero Del amor Alfredo Coco El Gallo Toda Milena De Palacios Paineo El Araña Pollo De La Cuadena Pollo Junior De La Selly Pequeños Inalcanzables Nico Pique Toda La Guerre De Obregón Gracia Juanita Chamita Chester José Pelucha Repesona Conciertos Sonideros Pepe Don Hilario Rosé De New York Que gusto Ver la publicidad Desgasper De regreso Como dice Deslocas Como en los viejos Tiempo Amor 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 Como dice La difunta Amor Amor Angul María Lucas San Juan de Rodelas Cheno y Juan Angelito Plus USA Lucito Grisel Cibernético El Bob Bissons Nico B.J. Obregón El Pecho Camila Candelario Villas Pepe Gaby Nelly Axel de Pecela El Ingeniero Kichibú Saludas a Los Ángeles California Manazmin H.K. Gasser 2000 Chavito Chester Enano Junior y su amor Ingrid, amor inalcanzable Las famosas llamaones en Exil Somos como el frijol en maíz Reconocido en todo el país Barrio del desmágen en Exil Chorro y cebollas Tito Bebe fanamazo Chino carpinería del sabor Anacopulco, aguas Y princes El Guacho La Bambi El Roro El Mechas Chamarro Angelito Flipi Che Cholo Morro sin amor En las amandasmas Danibán Quiris de Huacán Daniel Pumbones Toda la organización S.M.A. Ducha La Habana Fantasma Hasta New York mugioso Indestructible de sabor Nueva York El Manillas Arturo Valdes López de Sanlíde Daniel Pumbones Princesa Huichol Bailenlo Donde Bonapagui Inincanzables New York San José, California Mandela Virus Martín Rodríguez Díguez Chamón Klaus Charlie Panchito de San Antonio Piraña hasta el cielo Terrible Tío Hernano Bandazo Niño del Olvido Moso Bandazo Danzana Quimbo Flux Pepino Chavita Tendermane Fredo Bandama Baby Mini Babies Pinball San Pablo Del Bonde Enano Enano Junior Edu Boya Junior Araceli Maya La Chica de Negra Fanny Diapango Ixel Díaz Changoy Chayes Bebes Chicas Queenes Chica Llamaoco Tidilanes Marenati Juanita Chamarrita Juliás Nati Manetín Llegó al Tepéx Bueno, 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 qué gusto nos da encontrar, encontrar a todo ese público que había dejado de ir ya a los bailes sonideros. Saluda a la... Bueno, la verdad, para este tremendo frío solo queda o una buena chela, una buena cuba, o una buena bailada. Tenemos bastantes mujeres hermosas y yo digo, ¿a qué horas van a bailar ellas? Gracias, mi chamaco, mi chamaco, el Rochi, mi cami, hoy en su cumpleaños, Chica Llamao, Lore, Chica de Cristal, Duke, hermano Fandama, Publicidades, Gasser, la banda de alto nivel, gracias, Lore. Saluda rápidamente, rápidamente a todos, a todos, a todos los chicos, Samari, de Coapiasla, para el Coqui, el Negro, para el Kevin, Agonías, el Osva, el Diablo, el Peque, el Chelis y para el famoso Roto. Roto. Vámonos a bailar el famoso gallito de los moros inalcanzables de Patlaso, Enano Junior, Gapel 2000, ratoncitos, quinteros, de Acaquete, en esta noche, para saludar al Blue, otro carnal que a qué horas baila, licenciado. Vámonos a bailar, porque cuando el amor se acaba, solo quiera decirte, vete, en esta noche, Ando Níselo Ser, y el sonido fantástico. Vámonos a bailar, porque cuando el amor se acaba, solo quiera decirte, vete, 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 vete. Sangre, tesis, mi cocabra, son barbillas. Gracias. Hasta el gabacho. Prende. Mi canal, el famoso cachetito. Prende. Y nada le está el sonido, caballero. Medite, que tú sigas a mi lado. Conmigo en el plus de piada. Mi mundo sin pedita. Mi tocayo es esa. Gris. Panamá, son polémicos bregón. Me amo de mí. B-Js. Si sigas así, me acordé, te de. Chiquen San Angelito plus Nati. San Simeón. Llego al TV Clown y a Chamoy. Si no cambia. Keiko Abandonados. Y no me da nunca más. Crucitos Grisel, cibernéticos. De mi lado, el famoso Arañas. De mi lado, el famoso Arañas. Y no vuelvo nunca. La vano de Ocotinia, sabe y rubio, panamazo. El yador con los joyeros oficiales. Las joyas del abuelo. Un con para mi vecino. Para mi vecino. Y de aquí ni de allá, siempre te vamos a apoyar con las casas. De mi lado, Panamí, Los Ángeles. Publicidades Gasper. Watcho Baby, Terror Bechas. Chaparro Pancho, Angelitos Trisky. El Marihuan Leo. Hugo. Lalo Sanguanes. Chica Rodela, Pequeña Natascha. El Bobby, Nico César. Y ocho PJs. Y si tú te alejas de mí, ya no podías. De regreso, César Miguel y San Agustín Lasso. El miro y por. Indestructible en el sabor, Júber Ríos. Y el mugroso, Gapel Morales. Mandamazo, Salgabacho. ¿Qué te alejas sin querer volver? Y ya no se casa, Panamá, Talibán. Estos sonidos de Aguacanes. Daniel Pufones. Ducha La Habana, Fantasma. Johnny Panchito, San Antonio. Y tal vez yo no soy perfecto, pero te amo. Angelitos Pluchelos y Guarón, USA. Renegados. Pocotinlán, Cholo. Hasta el cielo. Leo Chindo, Cochas, Bruce, Blues. De mi lado. Cotidiales. Si no cambias. Y no vuelvo tú. Juanito, Chavito, Chester. Tazán, Activa, Blues, Barrio, Fantasma. Chamaco, Panamá, Pío, Carboleda. De la Mabelia, Chaparro, ponte a bailar. Ese niño de la olvida, mozó, Panamazo. Quiero agradecer a mi compadre Toño del sonido latino en habernos invitado. Quiero mandar un saludo especial hasta el cielo, al Toñito Junior. Dios lo tenga y nos escucha desde allá arriba con toda la seguridad. Toño, él nos está escuchando. Seguidor del movimiento sonidero allá en el cielo con toda la familia sonidera que ya están allá. Saludo especial desde allá. Nos escucha. Limpia para brisas de Tehuacán. Sonido verdugo, pelón rubio. Para saludar a Mandamas, Dupuas, Kilarasil, otro que no baila. Hoy ni chupas. Ah, sí, perdón. Retiro lo dicho, licenciado. La casa pierde si no nos ayudan. Vamos a tomarnos un alcoholito, una chelita. Parece frío. Un tema dedicado especial para Mr. Bato TV que hoy nos acompaña. Gracias, ya nos levantaron el castigo. Mr. Bato TV para Nico Villay, Vimey Obregón de Piaca. Vamos a bailar. Se llama La Cumbia de la Pache. Una cumbia con hueca. 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 Falvamos o pastito. Qué ricas fresas con crema. Con gamiotas para llevar. Y dice. Con mucho sabor. Machimiria. Ulises. San Isidro. Panamazo. 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 Chiquis, Angelino, Plus, Cantengo. ¿Cómo se llama? La Pache Cumbia de la Pache. Bailemos con el ritmo de su amor. Cholomorro sin amor. La Pache Cumbia de la Pache. Soña Celsa. Bailemos con la Pache. Wiggy, Wendig, Chorris. Buy, Miyagi. Cusi Cus, Organización Hermanos Morales. Chicola, hijos de la Guardia Sur, México, U.S. Desde el maldito palo fantasma. Marihua, Nene, Natasha. Jan Juárez Rodelas. Ya venimos, ya llegamos. Contigo te apoyamos. San José, California. Varios de termales, churris, cebollas. Bebé, Panamazo. Rochi. Manditos fantásticos. Tú que hermanos fantasma. Lore. Chicas de Kiristán, publicidades gas. Nico y su esposa, Berenice. Cundibu, Navaj. Cundibu, Navaj. Ciudad de Nueva York. Cundibu, Amozo. Cundibu, Navaj. Cundibu, Navaj. Cundibu, Navaj. La cuña de la noche La cuña de la noche Me añada Liguer Hoy es el ritmo del amor Hoy es su cumpleaños El famoso mechudo De corazón azul blue Ese me gafa en la mazo Que bailen la araña Que bailen la niña Fredo Van Almas Chavitos de la madre Pepino Garus Sonido Verdugo Elón Rubio David Prima Forever Tilly Gaspermanía Tehuacanes Sacaba las botellas Gaspers 2000 El Enano Angelito Fluscan El Tengo Kaisers Juanito Chavito Chester José Belichas de Pexana El Gallito Burros Inalcanzables De Paglasco El Ano Yuno Tengo que habernos mil ratoncitos Quinteros Que hijo abandonados La cuña de la noche Cuña de la noche Bailemos con Chavitos van a mapeo con Arboledas La cuña de la noche Hoy en su cumpleaños En su cumpleaños Mi Ayana Van a mazo de regalo Que siga estudiando Chango Chiescas En su cama Pero hoy quisieron Venir a bailar La música De César Saluda a mi compadre El Enano Hay que taparnos bien Por favor Chicos Plus Chicago Cibernéticos Chamangos Vandalma En esta noche Para Nico BJ 8 Leti Duende Plus Obregón Tepiaca Nuestra gente Tepiaca Gracias Chicas Chica Para saludar A panos De la Roma El famoso Carfi Para mi compadre El famosísimo Polín Y la banda Primos Del Callecón De San Pablo Del Monte de la Escala Saludo para Reina Judit Miguel Lupita Desde San José del Cabo Todas las mujeres Bellas Tema para ustedes Que haríamos Sin ustedes Corazones Esta noche Vámonos a bailar Para Nati Y las llama Mis ayudadas Que ya nos acompañan Buenas noches Se llama Sin ganas De llorar Como dice Renegados Un cotidrales Chile ya nos llamó Nostra Champi Burrita Shakira Peña Muchos Al cielo Cholitos El internacional Grupo La ley Siete De tierra Ándele la bella Lore Chicas de cristal Inseparables Chibi Penuchas de guerra Publicidad Casa Toda la banda De alto nivel A veces A veces A veces me siento Hablando de batir La realidad A veces me marcho Tanto Baby We need babies Tengo en este lugar Cibernético Cibernético de la 4 o 5 De lucha de guerra Chama con fantasmas Y ahora tengo que llorar El osito Sonido De los dedos Tengo que llorar A veces A veces me hundo En la tristeza Y con abandonados Mites Los recién casados Freddy Eiza Felicitades Ven y estás Metido en mis penas Mi tocallito Gloria Eres Con fe En amor Esa noche Puro fantasma Lo que lloraba Y caballeros Que era la caricia Que me arrancaba Cholo morro Sin amor Soy Azaza Toda la mala presión De bandasma Nada de llorar Renegados El enfermero del amor Toñito Uqui Pachequi Alfredo Valentín Y nada de llorar Del cielo Cae un granizo En la tierra Se deshizo Niños Destroyen Lo mejor que Dios hizo Y mi Pago Picoño Cholo Chueco Chino Chichano Kevin Leto Laquita Brisa Dioselina Hermosa Pequeño Ingrid Marí Guandel Y Natasha Zanguales Rodelas Chandigüero Palmas Manchino San Andonio Fania Pango El famoso Pasto Su esposa Su muñada Toda la organización Abre A veces me siento Y dato De batilar Tubana Vandamela Pepino Chavitas De las madres Están distantes Y sigo en este lugar Bubi Villey Obregón Me quieres Hay amor Cheno y Gona Angelito Blue USA David Blue Que llorar Y ahora tengo que llorar Pando a ponerte Piaga Chaparro Pando a más Solo En la tristeza Y en la soledad Chango 10 Buscó Tango Adentro El famoso Perversario Metido en mis Como le decía La Chuchita Enano Junior Amor Amor inalcanzable Talibán Adolescente Es el sabor De piaca La familia Hortigosa El cachetoro Greco Pequeño Sonidero Chachapita La Bella Nada de llorar Arturo Mato Loco De salir De Daniel Pumones La ley 7 Rigo Pandama Los Ángeles California Santa Borrachita Moreve El famoso Perú Organizaciones MK Niño Na El Olvido Juanito Chavito Chescha Quiere saludar Rápidamente Rápidamente A Mayra Y las chicas Del Negro Que nos Acompañan Queremos saludar A nuestros Canales Del Gallo TV Que también Nos acompañan Trae la botella Igual Desde hace Media Ahora hijo, ni le tomas Nada más la andas calentando Has de creer que es café o té Hay que tomársela licenciado La barra sigue funcionando Vámonos a bailar Solamente nos restan dos temas Para saludar al famoso Rochi Mi carnal y los fantásticos Hermanos fandamas De lo más bella A ver, el saludo para este carnal Que toda la noche Se parece al Cococha A ver, ¿cómo te llamas carnal? Bobis Villéis Obregón Tema dedicado especial para los Gasser 2000 en el Exitla Hoy en su tierra, gran baile De feria anual Se llama Bailar con ellas Vamos a bailar con ellas A la manera Del sonido fantasma Viene el número El mamá Tania Familia Hernández Ya, ya al baile He llegado yo Peluchas de guerra Estoy preparado Chomagos fantasmas Cibernéticos De a lado, a lado, a lado Buscando par Señor Pobles, baby Mini babies Mentiras Rimos del callejón Qué hermosa está Me muero por bailar Me muero por bailar Bailar con piel Por bailar Bailar con piel Por bailar Con ella, 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 ella Con ella nada más que bella Bailar Me muero por bailar De corazón azul, luz Organizaciones se me gapan La mazo Con ella, ella, ella Con ella, ella, ella El mamá son quince Desde Tijuana El hombre del tacuche De peluche DJ Ernest Santiago, California El mamá son quince Y mi serbato No es hermosa camarógrafa Amor, Amor, Amor Estoy preparado Marihuana San Juan San Juan San Juan Mi hija Camila Sonidera Sonidera Me muero por bailar Me muero por bailar Ranoncitos Guinderos De que quieren Enano Junior Ella, ella, ella Gapetamil Cholomorra Sin amor Todas ellas son Me muero por bailar Bubones Daniel Checo Fubica Tepiaca Los cales De la cumbia Con mis Ocholetis Renes, pluses, piagas Y bailes con la maso Juanito, chavito, chavito Me muero En mi casa con mi gente Me paro en el hermano presente Chorris, cebollas, chese Chicharón, dos chichos, diablo Bebé, panamazo Me muero por bailar Con ella, ella, ella Duende, bruzo, bregón, presente Los ángeles, California, bandas mil H.Y.G.P. 2000 Mi nana es del cielo Terrible tío Hernano, panamazo Señoras y señores Nos vamos con un tema nada más Para tener listo el disco compacto Volumen uno Para el cachertoño Chachapita La bella Panamazo hasta la muerte Gracias canales Saludos para los niños El destroyer El quimmy El pago Pongoyo El cholo Todos los chicos Desastre ¿Cómo entraste licenciado? ¿Cómo entraste licenciado? ¿Cómo entraste licenciado?